Los comuneros parisinos tomaron el cielo por asalto. Por primera vez, el proletariado fue capaz de derrocar al poder establecido, formar sus propios órganos de gobierno y reemplazar al estado monárquico burgués. El 28 de marzo de 1871, después de celebrarse de elecciones libres, se instala legalmente la comuna de París, Teniendo como sede el Hotel de Ville, donde ondeaba la bandera roja, sus delegados fueron elegidos en comicios libres, en su mayoría obreros y representantes de los barrios pobres, que estaban sujetos a revocación por parte del pueblo y tenían el mismo sueldo de un obrero medio. El primer decreto de la comuna de París fue suprimir el ejército burgués para reemplazarlo por el pueblo en armas. Se respetó la propiedad privada, expropiándose solamente las industrias de los burgueses que huyeron y pasándolas a los cooperativistas obreros. A pesar del cerco militar de la burguesía francesa y del ejército prusiano, la comuna comenzó a invertir rápidamente en la ejecución de trabajos públicos con la creación de correos y de un sistema sanitario para todo el pueblo. La educación pasó a ser laica, gratuita y obligatoria. Se crearon guarderías para cuidar a los hijos de los trabajadores. Por primera vez había libertad de prensa, reunión y asociación. La mayoría de la población de París se implicó activamente en los asuntos públicos a nivel distrital y como ciudad, cumpliendo las mujeres un papel activo en todas las esferas. Claramente, la existencia de la comuna, el peligro de su ejemplo para los obreros y oprimidos de otros países y el miedo a que el fenómeno revolucionario contagiara al resto de Europa, encolerizaron a la burguesía y a la aristocracia de la época. Bismarck le devuelve a Adolphe Thieu, quien había sido la cabeza del gobierno nacional francés y negociador de los detalles de la paz con Prusia, todas las tropas que todavía mantenía retenidas para la eliminación de los comuneros. Sin embargo, las milicias populares y obreras permanecieron alertas, listas para resistir cualquier intento de los prusianos por recuperar la ciudad. El plan de la burguesía fue el de arrasar a París y que no quedase ningún vestigio de las hazañas de los comuneros. La defensa de los comuneros se organizó en barricadas formadas tanto por hombres como por mujeres. En la Plaza Blanche, un batallón de 120 mujeres levantó la legendaria barricada que defenderían vigorosamente hasta ser masacradas. Resistieron allí, entre muchos miles de mujeres y hombres abnegados, Louise Michel, dulce dirigente de la comuna. Las flores comuneras, Fristón d'Argent y Clara Fournier, con sus ladeadas gorras de fusileras, poesía hecha cuerpo en la ardiente batalla. Comuneras valerosas que describiera Rimbaud en su poema Las manos de Juana María. Un tinte del populacho las curte como un seno viejo. El dorso de sus manos es el lugar que besa todo revolucionario altivo. Maravillosas han palidecido al gran sol de amor cargado en bronce de ametralladoras que cruzan el insurrecto París. La lucha fue desigual ante el poderío militar del ejército. Sin embargo, los comuneros lucharon hasta la muerte. Construyeron más de 600 barricadas, defendiendo con sus vidas la libertad y la justicia adquirida. El 28 de mayo la comuna cae ante las fuerzas reaccionarias, convirtiéndose la victoria de la burguesía en Versace, en un baño de sangre que arrojó 30.000 víctimas. Hoy recordamos uno de los mayores acontecimientos revolucionarios de la historia, la gesta de los comuneros de París en 1871, defendiendo los derechos de los más necesitados y alimentando el espíritu revolucionario de igualdad y justicia. ¡Gracias!